en principio lo hacen porque eso no es gratis es decir todas esas son encomiendas todo eso forma parte de algún tipo de convenimiento económico que desde el régimen se debe estar haciendo así que la principal motivación que yo le veo a esto es un tema económico por otro lado bueno ellos juegan un poco a la suerte pues en este tipo de casos y aseguran o piensan que están fuera del radar y que no van a poder ser detectados en hoy ya la experiencia dicen que no es así que un trabajo importante que se ha venido haciendo de intercambio información es la que ha permitido identificar socios identificar personas que están vinculadas al régimen que vienen y van de los estados unidos y o residen acá el gobierno de los estados unidos está tomando las medidas que son necesarias en virtud del delito o de los potenciales delitos que estas personas hayan tenido hayan estado involucrados no puedo dar insisto detalles o nombres pero les puedo asegurar que gente que no ha podido pasar del aeropuerto porque nosotros les hemos advertido que estas personas visitan los estados unidos que tienen vínculos importantes sobre todo negocios ilícitos con el régimen de nicolás maduro eso forma parte pues de las estrategias y son las tareas que se desde que hacemos desde la oficina de la comisión de seguridad e inteligencia de operamos desde washington y en la medida que pase el tiempo pues estos casos serán y serán cada vez más frecuentes porque la ampliación de la cantidad de información es cada vez muchísimo más grande ya de las investigaciones se sabía pues que el avión en sí perteneció a unas o pertenece a unas personas que operan desde colombia estas personas tienen vínculos con otras que se ha identificado y que las investigaciones determinaron que están vinculados con alexa eso forma parte del sumario de las motivaciones y eso lo dijo específicamente el diputado paparoni quien ha sido el encargado sobre todas las investigaciones financieras en ese tipo de casos